En Bolívar, la situación a destacar es la de Brian Bentaberri. Lo hablábamos en la previa con Ernesto, con Eric, con Gabo, en la previa del Super Domingo. Todavía no se ha podido rescindir el contrato con Brian Bentaberri. Es complicado, ¿no? Porque tiene un año más de vínculo con Bolívar. Sabemos que hay que desembolsar un monto, seguramente se está negociando ese tema. No lo quiere nadie a Bentaberri, a préstamo, menos pagar su ficha. Así que le cuesta a Bolívar desprenderse del juego. Y Bolívar tiene que rescindir y rescindir fuerte. Así que seguramente ahí viene la negociación. Y esto decía Brian Bentaberri, precisamente sobre su situación y la academia. No llegamos a un acuerdo, pero bueno, como digo, sigo teniendo contrato todo el año y por ahora voy a seguir en el club. Sí, no sé, estoy esperando por el club, a ver qué me dice. Pero nada, estoy tranquilo y trabajando por el momento en el club. Y ahí no te voy a decir bien porque te mentiría, pero bueno, gracias a mi familia que está a mi lado y me apoya siempre, seguimos adelante. Sí, sí, por mí y por mi familia, me gustaría seguir en el club, pero bueno, vamos a esperar a ver qué decide el club. Sí, no sé, creo que mucha gente se deja llevar por las redes, que bueno, ya lo dije en su momento, pero nada, esperar a ver qué pasa. Sigue siendo parte del grupo, es más, ayer aparecía un video en redes sociales festejando el cumpleaños de uno de los hijos de Bruno Sabio. Y estaban todos los jugadores de Bolívar y Brian estaba como parte del grupo todavía, lo cual habla también de cómo se sigue manteniendo relación con los jugadores y demás. No, seguro, seguro y eso no va a cambiar más allá de que no forme parte de Bolívar, el contacto uno imagina que va a seguir, pero la decisión ya está tomada y no va a continuar en la academia. Quieren liberar el cupo, seguramente. Seguramente, y les queda cuando el 22 de marzo cierra el periodo de transferencia, si no tendrá que ser solo para la Copa. La próxima semana, ¿no? Claro, ya no le queda nada. El jueves. Ya no le queda nada. Claro que para la Copa puede llegar a habilitar una cantidad... La que quiera. ...ilimitada. Pero no es una política que maneje mucho Bolívar. Recuerdo al Conecuar, seguramente lo ha hecho así, pero no mucho más. Y era porque no podía vestir dos camisetas distintas en la misma temporada en nuestro país, ¿no? Ajá, pero después no es una política de maneje Bolívar, veremos si este año lo terminan aplicando o no. De tener un refuerzo solamente para Copa Libertadores, lo cierto es que Bolívar sigue moviendo un poquito el mercado y hay que esperar novedades. Tigo Sports.